Y hoy nos unimos para darle gracias al Todopoderoso, ¿me? Ahí con sus palminas Quiero darte las gracias Porque me has salvado Quiero darte las gracias Porque me has salvado por una vez más Quiero darte las gracias Porque me has salvado Quiero darte las gracias Porque me has salvado Quiero darte las gracias Gracias, gracias Hoy quiero darte las gracias Porque me has salvado A ver quién vive en esta mañana Y a su nombre Un poquito más fuerte Y a su nombre Ahora digan pormigo Quiero levantar Quiero levantar mis manos Quiero levantar mis manos A ver quién vive en esta mañana Y a su nombre Quiero darte las gracias Y a su nombre Quiero darte las gracias Quiero Y a su nombre Quiero levantar de mi voz. Asistaré en todo el cielo. Quiero levantar de mi voz. Y que viva esta mañana. Amén.